¿A qué me encanta el tecno acá, el dance? ¿A qué me encanta? Ok, vamos a dar un poquito el tecno acá, el dance, para que puedan disfrutar, ¿ok? ¿Lista para amar? ¿Lista para el amor? ¿You know? ¿Ready, con el cuidado? ¿Ok? ¿Lista para ti? ¿Se lo va a hacer? ¿Qué, Roda? ¿Qué? ¿Qué, Roda? ¿Qué, Roda? Vamos por ellos, baby Digo, mente, estas mujeres están bromeando 区, Roda, Eastern Tito Todos losillos damos aquí Hago algo extraности quedo, quedo atrás ito su見 lik audien yo me hago oportunidad No no pires más, porque mujer no te causa dolor, dolor Puesas buenas que me gustó y estoy para amar No me tengas miedo, no me hachan y no me hagan Tienes que llevar más mi sentimiento, también al amor, amor No no dudes más, es el momento de volar Convec ti, my lady, te siento y pareci golfer Tú le pongas más, estás en tu zona, no quiero pasar Oh my God, my boy, my baby Chico is romper y volar Amar, volar Solo tienes just a brand for love Amar, volar Solo quieres and rent for love Bien, bien, son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!